El regidor liberacionista Rafael Ángel Calderón postuló su nombre para asumir la presidencia del Consejo Municipal de Pérez Celedón desde este martes. En la fórmula lo acompaña el también verde y blanco Luis Enrique Brenes. La sesión extraordinaria está pactada para las 4 de la tarde en el Complejo Cultural. La fracción nuestra nos ha designado a nosotros dos, este servidor como candidato a la presidencia y Luis Enrique Brenes Navarro como candidato a la vicepresidencia. En un principio queríamos que fuera doña Mirna, pero doña Mirna por un montón de situaciones, compromisos que tiene, no quiso aceptar. Entonces sería Luis Enrique. Sin embargo, si hay alguna situación que en última hora que nos planteen ellos, podríamos variar algún puesto de la vicepresidencia. Al inicio de esta administración, en abril de 2016, se había firmado un convenio donde se acordó que los primeros dos años, la presidencia y vicepresidencia, recaerían la unidad social cristiana y los dos siguientes años al PLN. Hay un acuerdo firmado con la liberación nacional, pero le digo, ahí estamos negociando, incluso tenemos que hablar con ellos, volverlos a sentar, ya hablamos con ellos y hay que volver. En liberación nacional esperan que todo marche dentro de lo normal para la sesión de este martes por la tarde. Creemos que va a ser una reunión rápida, hay que nombrar el nuevo directorio del Consejo Municipal y nosotros estamos tranquilos porque habíamos ya hace dos años llegado a un convenio con los compañeros del PUSH y nosotros honramos ese convenio desde el principio. En ese inicio votamos por ellos, nosotros dimos los votos a ellos, vean que ellos pusieron al presidente y al vicepresidente, nosotros dimos los votos. Además de eso no era solamente un convenio para la representación política acá, sino que también era un convenio de proyectos. El Partido Acción Ciudadana también brindó su criterio de lo que podría suceder este primero de mayo. Bueno, el acuerdo lo firmaron otros partidos políticos, realmente lo firmó la Unidad y Liberación, entonces nosotros con el acuerdo realmente no tenemos que ver nada porque básicamente en ese momento no nos tomaron en cuenta. Que se vaya a respetar o no, hasta hoy lo desconozco. Igual se han puesto algunas agendas ahí cantonales para el próximo martes y el martes sabremos qué pasa, ¿verdad? Todavía hoy no estamos con mucha certeza, pero esperemos que al final de cuentas lo que se elija sea para el bien de Cantón. En la unidad también sienten que todo va a marchar con tranquilidad durante la sesión extraordinaria. No, no, no creo que vaya a ser complicado, en realidad este consejo ha tenido eso, que hemos sabido negociar, incluso son más los puntos de encuentro que hemos tenido que los que no hemos estado de acuerdo. Pero yo creo que va a haber un buen diálogo, como en todo que hacer político, entonces yo creo que este consejo vamos a salir bien. Hans Cruz es el actual presidente del Consejo Municipal Generaleño. La sesión comienza a las 4 de la tarde y luego está programada a las 6 de la tarde la sesión ordinaria de los martes, donde sesionará por primera vez el nuevo directorio.